Mírame bien, así soy yo, es lo que acaba de sonar despertao Ya estoy toco acá, sin retocar, no tengo polvo, maquillaje ni de nada Soy la TNA de la actualidad, como me arregles ¿Qué vas a enterar? Tengo una bomba, puntito de estar bien ¿De qué vas? Que yo soy una potencia mundial ¿De qué vas? Tengo más alta, puntito de estar ¿De qué vas? Anda guapo, encabílate ya Que parece que tú tienes los ojitos detrás ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Que en mis cuentos principitos nada te va a quedar No aguanto más que situación, con estos netos soy un costal moloto Eres cortado como el café, tú deslatado y te enteras hasta los pies Soy la TNA de la actualidad, como me arregles ¿Qué vas a enterar? Tengo una bomba, puntito de estar bien ¿De qué vas? Que yo soy una potencia mundial ¿De qué vas? Tengo más alta, puntito de estar ¿De qué vas? Anda guapo, encabílate ya Que parece que tú tienes los ojitos detrás ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Que en mis cuentos principitos nada te va a quedar No, no sé por qué, si puedo ser tu querer Cartitas del amor, que escribí con ilusión Bajarita, ay, en la mar ¿Quién? Ay, chiquilla, qué guapa más ¿Yo? Que el salero tiene al bailar Mira, niño, abre los ojos, no te enteras de nada ¿De qué vas? Yo soy una potencia mundial ¿De qué vas? Tengo más alta, puntito de estar ¿De qué vas? Anda guapo, encabílate ya Que parece que tú tienes los ojitos detrás ¿De qué vas? Yo soy una potencia mundial ¿De qué vas? Tengo más alta, puntito de estar ¿De qué vas? Anda guapo, encabílate ya Que parece que tú tienes los ojitos detrás ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Que en mis cuentos principitos nada te va a quedar ¿De qué vas?